De mismo modo, señor presidente, la República Dominicana está esperando una explicación suya. Usted que está andado a hablar por la televisión después del tollo en el que se ha convertido su gobierno, hace mucho que no lo vemos, hablar al pueblo. Si en República Dominicana hay una persona creíble, ese es el doctor Ricardo Nieves. Ricardo Nieves, una persona que incluso el pueblo pedía a gritos como Procurador General de la República, sin posiblemente él estar cualificado desde el punto de vista de la abogacía, del derecho, no como persona, no como capacidad en cuanto a sus condiciones humanas, pero el pueblo quería a Ricardo Nieves porque han visto en el doctor Ricardo Nieves un defensor del pueblo que ha demostrado al paso de los años, guardando las distancias, yo no puedo comparar por nada del mundo con el doctor Ricardo Nieves, ni en capacidad, en tamaño, en lo que tiene que ver con lo profesional, en su influencia mediática, por nada del mundo, sería un atrevimiento y una frescura mía compararme con el doctor Ricardo Nieves, pero me alegra parecerme a él en algunos aspectos del ejercicio de la profesión, del oficio de la comunicación y del periodismo, desde el punto de vista de que nosotros siempre tratamos de estar apegados a la verdad, ser justos, sin importar quién gobierne, y que la verdad debe ser dicha siempre. Pues fíjense que el doctor Ricardo Nieves fue la única persona que yo dije públicamente, entendía que era creíble cuando se conformó la comisión para realizar los estudios y los informes para la reforma de la Policía Nacional. Pues fíjense que este prestigioso comentarista, el doctor Ricardo Nieves, quien forma parte de la comisión para la reforma de la Policía Nacional, dice que hace cinco meses que el presidente de la República, el señor don Luis Rodolfo Abinader Corona, tiene el reporte de dicha comisión y que no ha hecho nada. Dice él, incluso en un medio de comunicación a través del cual se expresa, que él tiene tres lecturas, que posiblemente por miedo, que posiblemente porque es tan grave lo que encontró en ese informe, que no se atreve, por asuntos vamos a decir políticos, o porque simple y sencillamente pueda tener una carta debajo de la manga y no se lo haya dicho a nadie para resolver. Hay un aspecto sumamente preocupante. El doctor Ricardo Nieves, a través de estas declaraciones, por medio de estas declaraciones históricas, sumamente responsables en República Dominicana, en el segundo punto de los tres posibles puntos o las tres posibles causas, las tres lecturas que el doctor Ricardo Nieves da para tratar de explicarse por qué el presidente Abinader no ha tomado una decisión y no ha promulgado ni decidido la reforma policial, dice que es tan grave lo que aparece ahí que quizás no se ha atrevido. Acaba de admitir públicamente el doctor Ricardo Nieves que es gravísimo lo que aparece en ese informe. Mientras más grave es, más preocupante es el que el señor presidente haga silencio. Cinco meses tiene el presidente después que se han gastado casi 300 millones, trayendo a una serie de neonazis de Brasil, eso no lo mencionó Ricardo Nieves, pero lo menciono yo porque le he dado seguimiento a todo esto, trajeron neonazis asesinos de Chile, de Brasil, de España y de Estados Unidos, supuestamente a ayudar a la hora de rendir dicho informe. En su momento dije que yo no confiaba en Servio Tulio Castaños, que es el coordinador de dicho grupo de trabajo, la comisión de estudio para la reforma policial. Lo dije responsablemente, Servio Tulio Castaños, el mismo desvergonzado, que dijo que en la licitación de Punta Catalina todo fue prístino y resulta que ha sido el caso de mafia peor, el más grave caso de estafa al Estado en República Dominicana. Y Servio Tulio Castaños, en la comisión de notables que estudió el caso de Punta Catalina y la licitación para Odebrecht, dijo en su reporte que todo estaba bien y que ahí no se había cometido ningún error ni ningún delito. Y resulta que ha sido el peor delito cometido históricamente en contra del Estado Dominicano. Pues fíjense que Servio Tulio Castaños parece que intentando limpiar su nombre, él es el vicepresidente incluso de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, a pesar de los aparentes o posibles compromisos que históricamente haya tenido con el poder de turno Servio Tulio Castaños, está siendo frontal, está siendo responsable y está coincidiendo con el doctor Ricardo Nieves toda vez para sumar peso a las declaraciones de Servio Tulio Castaños, coordinador de la comisión, no dijo cinco meses, pero sí dijo que hace meses le entregaron al presidente de la República el reporte sobre la situación de la Policía Nacional y lo que dicha comisión recomendaba. No sé si pusimos ahí la imagen de Servio Tulio Castaños, ya que lo estoy viendo de frente. Oiga bien, ahí está Servio Tulio Castaños. Este como coordinador admite coincidiendo con otro de los integrantes de dicha comisión para la reforma policial que hace meses el presidente de la República tiene el informe y que simple y sencillamente no ha hecho nada. Ahí queda metido al medio el también ministro de interior Chubásquez y los demás integrantes comisionados incluyendo la Procuraduría General de la República. ¿Qué explicación le tiene usted a la República Dominicana, señor presidente? Dos miembros, tanto el coordinador de la comisión para la reforma policial Servio Tulio Castaños como el más creíble de dicha comisión, que es el doctor Ricardo Nieves admiten que entregaron dicho reporte hace cinco meses y usted lo ha guardado usted lo ha engavetado y no ha hecho nada y ha permitido simple y sencillamente que día tras día se asesinen más y más dominicanos que cada día se robe más, que cada día haya más atracos, más violaciones el país de patas arriba el ciudadano asustado que no puede estar ya seguro ni tranqueado en su casa el ciudadano que debe ver a la Policía Nacional como protectora temerosos de la Policía Nacional porque no sabe si los van a asesinar para seguir protegiendo a los traficantes, a los asaltantes, a los bandidos señor presidente es urgente, es obligatorio que usted le comunique a la República Dominicana porque tiene cinco meses con el informe de la Comisión para la Reforma Policial y lo único que ha hecho es permitir que la delincuencia se multiplique y se cobre vidas y se cobre parte de las trabajadas propiedades del dominicano que tanto trabajo nos cuesta tener algo oiga por donde va el país protestas por todos lados óigase bien en vez de protestar contra la delincuencia hemos tenido que salir a las calles en República Dominicana para protestar contra la Policía Nacional que está para protegernos miren eso fue anoche en medio de esta oleada de asesinatos extrajudiciales a manos de la Policía Nacional ciudadanos protestando en República Dominicana no contra la delincuencia que está acabando con nosotros contra la Policía Nacional que está para protegernos y se ha dedicado entonces a asesinar personas aparentemente inocentes yo no sé realmente con qué le va a usted señor presidente a salir a la República Dominicana no sé con qué le va a salir nuestro señor ministro de interior Chubásquez porque la comisión acaba de lavarse las manos doctor Ricardo Nieves, Servio Tulio Castaños clara, definida, pero sobre todo responsablemente han dicho que usted tiene cinco meses con el reporte y no ha hecho nada ¿qué le va a usted a decir a la República Dominicana? que eso es culpa de la pandemia, que eso es culpa del PLD que eso es culpa a nivel internacional, de la inflación internacional le va a echar la culpa a la guerra entre Ucrania y Rusia se le ha puesto muy en China señor presidente lo que usted le va a decir a la República Dominicana de por qué usted tiene cinco meses con el reporte y no ha hecho nada yo estoy esperando, no puedo irme por adelantado pero estoy esperando, pues fíjese que mientras todo esto ocurre a mediados de abril el Departamento de Estado de los Estados Unidos retornando posiblemente a los fatídicos 12 años de Balaguer y retornando República Dominicana a los fatídicos 31 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en un informe de 37 páginas sobre República Dominicana incluye, oígase bien, las violaciones a los derechos humanos en su gobierno, señor presidente Luis Abinadero oígalo bien, un informe de 37 páginas del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la violencia en República Dominicana oiga bien, hablar de violaciones a los derechos humanos en República Dominicana, en su gobierno de ejecuciones extrajudiciales hablar de las presiones que estamos recibiendo periodistas, comunicadores y medios de comunicación por criticar la corrupción de su gobierno es que usted, señor presidente definitivamente no se da cuenta de que su gobierno está definitivamente al borde del colapso absoluto y usted con los brazos cruzados permitiendo que la República Dominicana se siga hundiendo y no se da cuenta o no quiere darse cuenta o no tiene el valor para romper definitivamente con Hipólito Mejía con Lisandro Macarrulla y el grupo que a usted lo ha hecho fracasar en su gobierno renueve su gabinete destituya ministros destituya directores destituya a todo aquel que le está haciendo fracasar y usted verá, señor presidente Luis Abinader que todavía tiene posibilidades de quedarle bien a República Dominicana y usted verá, señor presidente